Música Hey, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? ¿Tus hijas? Claro que sí, ella se llama Michelin y ella se llama Yokohama Debes amar las llantas Oye, eso no es todo, tengo otra hija en casa que se llama Pirelli Hey, muchachos, debes de amar las llantas Ok, no creo que nadie se emociona tanto así sobre llantas Pero aquí en Pueblo Tires sí te puedes emocionar, ¿por qué? Porque tenemos el precio, el servicio, el equipo, los técnicos En localidad tenemos servicios de crédito Y nadie te quiere más que Pueblo Tires Piensa en llantas, piensa en Pueblo Tires Música 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 Música